En nuestro modesto entender la cultura es todo lo que el hombre hace manual e intelectualmente y creemos, es nuestra convicción de que la oportunidad y responsabilidad que el pueblo nos ha encargado de manera democrática en su momento, debemos encaminarla en ser facilitadores de todos esos talentos. Hace cuatro años hicimos aquí mismo en este escenario el primer congreso de la cultura orense cuyo tema fue la identidad, no solo de Piña sino de nuestra provincia y hemos ido construyendo obras físicas alrededor de eso, del ser humano como eje y centro del trabajo y del desarrollo de la sociedad, fomentando valores, acentuando nuestros principios ancestrales de los cuales colectivamente nos sentimos orgullosos como piñascienses y coyunturalmente en el tema del cine promovimos la primera película hecha por alrededor de 80 actores hombres y mujeres, distinguidas damas y caballeros de piñas y dirigidos por un jovencito muy talentoso y se hizo el primer festival de cortometrajes, ya vamos por el cuarto, que bueno y luego de eso hemos ido observando como estos jóvenes van creciendo intelectualmente y participan y llevan el nombre de nuestra ciudad, de nuestro cantón alrededor de la provincia y de nuestra patria. En los últimos días hemos podido compartir con la intelectualidad de Piñas un recital poético, entre múltiples actividades como concursos provinciales de oratoria, concursos cantonales, escolares, de amorfinos, de piropos, de la canción nacional. Nos hemos sentido orgullosos de ser piñascienses cuando en el principal evento a nivel del mundo y en la réplica en América, en innovación tecnológica, en internet, en nuevas tecnologías como el Campus Party en Quito, estuvimos representados por la legión más importante de jóvenes talentos desde el más pequeño y el menor de 12 años a un grupo de talentos, piñascienses, que orgullo y que honor y que satisfacción poder ser facilitadores de eso, no lo digo a título personal, sino colectivo. Este gobierno municipal ha sido eso, la suma de voluntades, la suma de convicción y por sobre todas las cosas de decisión que encamina la acción. Ahora en este momento histórico para la patria, en el cual estamos en un proceso irreversible de cambios y transformaciones, me complace sobremanera inaugurar este evento e inaugurarlo con un documental, siendo privilegiados por ser una de las primeras ciudades en el país que lo recibe, recibe a su director, a su creador, a su productor, lo cual reconocemos colectivamente. Y digo que estamos inmersos en este proceso y este documental refleja eso. Lo que en 1979 era Jaime Rondón, teníamos alrededor de 8 años cuando el advenimiento de la nueva etapa democrática que se está profundizando ahora en la cual tenemos mayor estabilidad que conduce hacia el cambio, la transformación y el progreso que todos queremos. Y con un derrotero, con un plan nacional del buen vivir, eventos como este y documentales como el que vamos a tener la suerte de ver en esta noche nos permiten reflexionar personal y colectivamente de lo que queremos ser como sociedad y hacia donde nos proyectamos. ¡Gracias! ¡Gracias!